Hola, soy Susana Guzmán de Córdoba, soy gestora cultural. En el año 2017 gané una beca de formación junto con otras compañeras para dictar un curso de gestión cultural que dimos en el 2018 y fue una experiencia realmente muy buena. En este momento me encuentro trabajando en mi casa, como hace poco más de un año. Por lo tanto, la cuarentena me encuentra haciendo lo que hago casi siempre. Dicto capacitaciones y asesorías a gestores culturales y artistas casi 100% online. Bueno, y tenía en este tiempo planificado para este año una serie de conciertos, de espectáculos que se han cancelado. Y bueno, estamos viendo con mis compañeros cómo vamos a hacer para seguir después de este tiempo. Los invito a quedarse en su casa, todos de este lugar que estamos viviendo podemos pensar de qué manera podemos hacer mejor las cosas. Así que, bueno, nos quedemos en casa. Gracias.